Bueno, y llegamos a ¿Qué dijo el público? Chicos, y esta vez los voy a comprometer, ¿eh? Porque estuvo fuerte la pregunta. Sí, yo espero que lo hayan pensado. Es un mensaje para el ex. Ahora la pregunta es a cuál es. O la ex. Exacto, ¿cuál? ¿Podemos elegir? Pueden elegir. Elijo, elijo. No, no, no. ¿Pato? Arranco, arranco. Mensaje para mi ex. Gracias por cuidar a mi hijo cuando te toca y dar la vida por él, porque nos repartimos su crianza. Así que gracias por hacerlo también y siempre ser una buena mamá. ¡Ay, feliz, feliz! Es un mensaje, pero te vamos a pedir que escojas otra ex, porque eso nos agrada. No nos mates la sección. Se pueden llevar bien con la ex. Yo me llevo bien con todas mis ex. ¿Pero tienes más? Yo, la verdad, no tengo ninguna situación negativa con alguna ex, pero tengo una situación dolorosa para ella porque su papá acaba de fallecer hace unos meses y solamente te puedo decir que todo estará bien. De verdad. ¡Ay, chavo! Ya estoy así de ahí. ¡Están tirando la sección! ¡Nos están matando la sección, muchachos! ¡A ver quién es tú! ¡A ver, Jenny! ¡Ah, no, mentira! ¡Ay, Jenny! ¡Gracias por enseñarme todo lo que me enseñaste! ¡Ay, pues, ¿cuántos años tenía o qué? Era más grande, tenía como ocho años más grande que yo. ¡Wow! ¡Wow! ¡No, espérate! ¡Wow! ¡Más grande, dije! Tenía ocho años, gracias. ¡Más, tenía ocho años más! Tenía como ocho años. Yo tenía 18 y él tenía 26. ¡Uy, no, era toda un ojo! Y era conductora de TV Azteca. ¡Hugar! ¡Hoy bien! ¡Hoy bien! ¡Hoy bien! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué hiciste así? ¡No, no, no! Pues, era con un dedo, no más. Ricardo, tú sí tienes varias muy interesantes. ¿Del 1 al 10, cuánto te arrepientes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo vaciaron! ¡Lo vaciaron! ¡Yo quiero ser eso también! ¡Le 1 al 10! ¡Me encanta! ¿Qué tal? ¿Pues tú? Yo, pues, hace 10 años que tengo el mismo, entonces... A ver, espérate, espérate. Ya se cayó esa... Gracias por entenderme cuando te dije ya no quiero estar contigo porque me enamoré de uno que mira, hasta ahorita me ha hecho muy feliz. ¡Ah! ¡Qué fuerte, está fuerte! ¡Toma! Fue algo muy dura, pero... Ni modo, estaba enamorada. Tú dices que te entendió. Ya, pues, a mí este... Que lo entendió. La verdad fue cuando me dijo una vez la pareja que tenía, me dijo nunca te vas a volver a encontrar alguien como yo. Como que me llamo Carlos. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno. Ojalá que nunca me... Esa era la idea. Ojalá, claro. Entonces, ¿cuál es lo sorpresivo? Ingrid, me está tirándola a mí. ¿Qué más en esto, muchachos? Pero así, con sangre. No, la verdad, sí, gracias. Gracias porque con nadie había aprendido tanto. Eso. Tiene doble fino eso. Tiene doble fino. Es en serio. Es en serio. Y yo, bueno, ¿a cuál escojo? ¿Quién quiere? Al que más. No, 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 bueno. Al que más ha sufrido. No, hay uno que le diría, ay, qué pena, me da tu vida, gracias que estás lejos y yo acá. Y a otro le diría, que qué lástima que por una persona te pelees con tus amigos y con la gente que siempre ha estado contigo en tu vida. Ahora, ¿qué mensaje tiene la gente para su ex? Esto es, ¿qué dijo el público? ¡Nombre! De momento en la vida nos podemos encontrar con personas que han marcado y que nos quedamos con ganas de decirle algo. Es por eso, en ¿qué dijo el público? preguntaremos qué mensajes tienen para sus exes. Que lo odio por todo lo que me hizo. Quisiera que estuviera a tres metros bajo tierra. Ay, señor Jesucristo. Así de plano. Así de plano. Ay, no, ¿qué le hizo aquí en su sed chismeme? Pues, nada más me dejó. Se fue a por cigarros y me dijo que regresaba y nunca regresó. Nada más. Se llama Víctor Javier. ¿Víctor Javier? ¡Mira lo que le ocasionó! ¡Mire! Un trauma. Un trauma, haga ser responsable. Pues, no me merece, yo creo. Así de plano. Ante toda la seguridad, ¿qué te puedo decir, no? No lo mereces. Pum, mira que compra un hombre que compra rosas de una novia. ¿De qué te estás perdiendo, manita? Bye. La mandala azulada de su mamá, por el hecho de dejarme esposado en la cama. Esposado en la cama y se fue por cigarros y no volvió. Se fue. Me dejó ahí, se olvidó de mí. Ay, pobrecito. Y oye, acá entre tú y yo, ¿cómo hiciste luego? ¿A quién esperaste? Hoy me quedé hasta que llegaron por mí mis primos. No, no, pobrecito. Señorita, eso no se hace. Pues, que espero que esté mal. Sí, mal. Y que se lo esté cargando la ch... Ay, así de plano. Así de plano, sí. ¿Te lastimó mucho? No. Esto simplemente te cae mal. Simplemente me cae mal. Pues, que si no, yo de la ch... Ay, Dios mío. Este es el... Dios mío, ¿por qué? ¿Qué te hizo, señor? Han sido demasiados momentos así hoy. Pues, porque me engañó. Te engañó. Pero ya no lo quiero. Ya, ya. ¿Tienes a alguien más? Sí, mucho mejor. Ay, boom. Eso le debemos llamar la pregunta. ¡Súquete! Pues, que no la quiero volver a ver y ya. Punto. Muy bien, Mauricio. No te quieren volver a ver. Fíjate tú cómo te llames y seas exnovia de Mauricio. Ahí está. Ok. Lo mandas a saludar a su madre y Dios lo bendiga. Sí. No hay que ser rencorosos. La vida se encarga de cobrar todo. Gran combinación. Oye, no, no. Pero la señora lo dijo como con odio también. Sí, sí, sí. A mí me da la atención porque ahorita decían que del odio al amor hay un paso. Pero no es bien al revés. Es al revés. Me llama mucho la atención, ¿no? También de regreso. Qué triste. Ay, yo sé. ¿Le mandamos saludos o no? Mándale un saludo, por favor. Oye, a mí es que están triunfando en la serie de Luis Miguel. Te ves muy bien. Te ves muy bien. Ese abdomen que sale de Federico de la Madrid. Muy guapo, muy guapo. Felicidades. ¿Es el segundo mensaje que le mandas hoy o el primero? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, y llegamos a ¿Qué dijo el público? Chicos, y esta vez los voy a comprometer, ¿eh? Porque estuvo fuerte la pregunta. Sí, yo espero que lo hayan pensado. Es un mensaje para el ex. Gracias por cuidar a mi hijo cuando te toca y dar la vida por él. Porque nos repartimos su crianza. Así que gracias por hacerlo también y siempre ser una buena mamá. Tengo una situación dolorosa para ella porque su papá acaba de fallecer hace unos meses y solamente te puedo decir que todo estará bien. De verdad. Gracias por enseñarme todo lo que me enseñaste. Ay, pues. Del 1 al 10, ¿cuánto te arrepientes? Ay, no leí. Ya se cayó esta suerte. Gracias por entenderme cuando te dije, ya no quiero estar contigo porque me enamoré de uno. Que mira, hasta ahorita me ha hecho muy feliz. Ay, qué fuerte, está fuerte, ¿eh? No, la verdad sí, gracias. Gracias porque con nadie había aprendido tanto. Eso. Tiene doble filo. Hay uno que le diría, ay, qué pena, me da tu vida, gracias que estás lejos yo acá. Y a otro le diría, qué lástima que por una persona te pelees con tus amigos y con la gente que siempre ha estado contigo en tu vida. Mándale un saludo, por favor. Oye, a mí es que están tronfando en la serie de Luis Miguel. Te ves muy bien. Te ves muy bien. Ese abdomen. Que sale de Federico de la Madrid. Muy guapo, muy guapo. Felicidades. ¿Es el segundo mensaje que le mandas hoy o el primero? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Venga la alegría, recibe nuevo el día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría.